Vengo del futuro para decirte Se acerca una tormenta sin igual Dominar a los hombres de la tierra Vendrá imponiendo toda su moral Estamos controlados sin darnos cuenta Y no me fío de mi ordenador Tiene más información que yo Y me parece mal Se va a enfadar la inteligencia artificial Mi móvil sabe de mí más que yo mismo Y creo que eso ya es mucho decir Amigo, el gran hermano te vigila Si no le amas, él irá por ti Estamos controlados sin darnos cuenta Y no me fío de mi ordenador Tiene más información que yo Y me parece mal Se va a enfadar la inteligencia artificial Estamos controlados sin darnos cuenta Estamos controlados sin darnos cuenta Y no me fío de mi ordenador Tiene más información que yo Y me parece mal Se va a enfadar la inteligencia artificial 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 Y no me fío de mi ordenador La inteligencia artificial No me fío de mi ordenador Gracias.